Este 26 de noviembre te invitamos a disfrutar con nosotros el abrazo en familia 2023, donde daremos inicio con el mejor alimento para tu alma, la mejor música en vivo, los mejores bailes, actos culturales, juegos deportivos y recreativos, rifas y muchísimas sorpresas más. Te esperamos este domingo a partir de las 8 de la mañana, no te lo pierdas.